Bien, como les comenté, estamos con Paul Pompiou, viceministro de pesquería, para conversar sobre diversos temas del sector pesquero. Hola Paul, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ti. Paul, quizá empieza contándonos qué es lo que sucede con esta nueva área de mar que hemos ganado los peruanos. Hay dos temas que todo el mundo se pregunta. El primero, si es que ya tenemos información o cuándo tendremos información sobre qué recursos hay en esa zona. Y segundo, si se van a tomar algún tipo de medidas respecto de los pescadores al sur del Perú. Algunos han visto beneficiados con esta medida, otros siguen en la misma situación. Cuéntanos un poco. Yo creo que el beneficio va a ser para todos los peruanos e inclusive para los pescadores que se encuentran en el sur. Porque tenemos ahora un mar mayor, un mar territorial, sobre el cual tenemos una soberanía que hoy en día vamos a ejercer. Ya se encuentra el crucero, el Vicolalla partió, ya se encuentra en el sur y está haciendo unos transectos que se llaman para justamente ver los diferentes tipos de recursos que se encuentran en esa parte del triángulo interno. Y después hará lo del triángulo externo. Ese crucero debe estar terminando en estos días y luego de eso viene toda una etapa de examinar la data. La forma como se hace esa inspección es que se van a través de unas ecosondas, digamos, y se va examinando qué es lo que hay en el mar. No solamente en términos de especies, porque eso más o menos lo podemos saber. Puede haber perico, puede haber pota, puede haber jurel, no sé si puede haber anchoveta. Van a haber varios tipos de recursos que vamos a encontrar definitivamente. Y lo importante es que a través de estas ecosondas uno podría saber también de qué dimensión estamos hablando. Porque lo más importante de estos cruceros científicos es que va a determinar cuáles podrían ser las posibles biomasas que se encuentran ahí. Lo cual va a dar lugar a que las políticas que se den en el ministerio determinen con qué artes de pesca se pueden capturar, si es que se necesita alguna reglamentación especial para la captura dentro de esta zona o es dentro de todo el régimen del sur. Entonces lo que tenemos es que en estos días nosotros vamos a recibir la información. Y Marpe es el ente científico que va a examinarla primeramente y luego nosotros. Y en un plazo yo diría de más o menos unos 45 días ya nosotros podemos dar alguna opinión más informada sobre cómo va a ser ese régimen. ¿Y qué se va a hacer con los pescadores del sur que dicen que no han sido beneficiados por el fallo del aire? Bueno, al respecto ya aclarada la situación, nosotros también obviamente teníamos expectativas de que pudiese darse una zona mayor, pero es lo que resultó y ahora lo que estamos haciendo es reforzando todo el tema de los puertos. Hay dos puertos artesanales que se están construyendo, algunos en mantenimiento también. Y adicionalmente se va a dar todo un tema para poder hacer que las embarcaciones también se modernicen. Porque eso significa que esas embarcaciones también van a poder salir a tener hoy en día lo que se llama una pesca de altura. Pero eso requiere efectivamente embarcaciones de otra dimensión. Claro, a mí hay algo que me llama mucho la atención sobre eso, que es que yo tuve acá en el programa Elena Conterno hace unas semanas y ella me decía, ay, esto es muy bueno, todo este territorio que se ha ganado. Pero es muy bueno básicamente para los artesanales, porque a nosotros los industriales la verdad es que diera la impresión que no nos sale a cuenta pescar ahí. Pero yo he escuchado también a pescadores artesanales, a gremios de pescadores artesanales que dicen, a nosotros no nos resulta, nosotros no podemos asumir los costos de ir a hacer esa pesca de altura. Entonces, es como que no queda claro si esto, para quién va a ser rentable. Bueno, lo primero es que tenemos que dejarnos de conjeturas, porque lo primero que tenemos que ver es qué es lo que resulta de lo que hace el estudio científico de Imarpe, que va a tomar una primera foto, que también, de hecho, hay que decirlo como es, porque las fotos en el mar van a ir cambiando. No es lo mismo hacer una foto en esta temporada, en nuestro verano de aquí, que hacerlo de aquí a seis meses, que hacerlo dentro de ocho meses. Entonces, lo que hay que ver es cuáles van a ser las diferentes fotos que se van a tomar y ahí vamos a poder saber si efectivamente va a ser rentable o no y de qué manera va a ser rentable. Lo cierto es que los chilenos no pescaban mucho en esa zona, ¿no? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, no, pero era porque simplemente también es un criterio totalmente económico. Si tú todo lo tienes muy cerca de la costa, entonces lo primero que haces es irte a las zonas donde te es menos costoso ir y luego ya no llegas a las otras zonas. Eso no significa que no exista recurso. Igual sucede en todo el Perú. El Perú tiene 200 millas, que somos soberanos sobre ese territorio, y tampoco nos gustaría, por ejemplo, que digan, bueno, casi nadie pesca dentro de las seis millas, bueno, entonces que se lo lleven. A ver, ¿a alguien le gustaría eso? No, porque todo el mundo sabe que ahí hay recursos. De repente, lo que no sabemos es que no los hemos explorado tanto o en qué momento, ¿no? Paul, a raíz de este tema del AIE y del territorio marítimo que hemos ganado, hemos empezado a poner los ojos sobre cómo Chile administra sus recursos, ¿no? Y la Sociedad Nacional de Pesquería ha levantado un dato que en verdad da que pensar, que es que en el 2013 las embarcaciones chilenas capturaron en el norte de Chile más de cinco veces la cantidad de toneladas de anchoveta que las peruanas en el sur del país, ¿no? Algo que no había sucedido antes cuando teníamos un régimen distinto, ¿no? Ahora tenemos este régimen que establece que la pesca industrial puede empezar a pescar a partir de la milla 7 en el sur y más al norte a partir de la milla 10, ¿no? Entonces, la Sociedad Nacional lo que dice es, oye, esto demuestra que los chilenos estén pescando cinco veces más que los peruanos. Lo que demuestra es que hemos puesto que este límite es muy bajo y que toda la pesca se lo están llevando los chilenos. A ver, no lo digo yo, lo dicen los informes de los mismos chilenos. La pesca en Chile hoy en día representa un cuarto de lo que hace varios años representaba. Es decir, los recursos en Chile como política pesquera, hoy en día ellos dicen, antes calculaban más de cuatro millones de jurel, hoy en día están capturando cuatrocientos mil, si no menos. Ahora, pero estamos hablando de la anchoveta y la comparación entre la anchoveta en el sur del país versus el norte de Chile. Pero, por eso, hay que dimensionar bien los temas, porque es un tema de política. A veces uno no puede ver un solo recurso en aislado. Justamente esa es parte del problema, ¿no? Porque la anchoveta forma parte de lo que se llama una cadena trófica. Es decir, forma parte de todo un sistema. Si no hay anchoveta, tampoco habrán otras especies, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver es que la anchoveta es un alimento para el jurel, es un alimento para el caballo, es un alimento para el atún, es un alimento para el bonito. Si no existe anchoveta, tampoco va a haber todos estos pescados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros no tenemos nada que ver con la política chilena, porque tampoco queremos tener los mismos resultados de ese tipo de políticas. Es decir, en donde realmente se ha depredado una gran parte de ese mar. Pero lo que sí nosotros estamos seguros es que, para empezar, cuando nosotros hemos dictado esa normativa, que no es el 05, porque el 05 no se aplica a la zona sur, es el 01. El 01 lo que hace es... ¿El 01? El 01 es un régimen que se da para la zona sur. Claro, el que establece la milla 7. El que establece la milla 7, que antes estaba en la milla 5. En la milla 5, antes que se dictara el 01, ya estaban todos los industriales pescando fuera de la milla 5. Entonces, se han pasado de la milla 5 a la milla 7. E inclusive, lo que decía y dice, porque debía estar vigente en el caso del régimen del sur, es de que ellos, haciendo unos contratos, convenios con los de menor escala, pueden llegar a la milla 5. Es decir, las posibilidades de que ellos pesquen como antes pescaban, sigue siendo la misma. Ahora, lo que también hay que ver es la data. Para no hacer tergiversaciones de que a mí me parece que el año pasado. Uno ve la data histórica y va a encontrar que existen años en donde Perú captura más que Chile. Claro, pero eso es lo que llama la atención. Porque, por ejemplo, en el 2009, nosotros pescamos incluso un poco más que los chilenos, cuando no teníamos el régimen que tenemos ahora. Porque tenían ventanas de penetración. Claro, pero el tema de las ventanas de penetración es este sistema que permite que en algunos puntos la pesca pueda entrar más pegada a la costa. Pero cuando existía ese sistema, pescábamos más que Chile. Ahora pescamos como la quinta parte de Chile y además la mitad que en el 2009. Estamos hablando de la anchoveta, no estoy hablando de otro tipo de peje. Estamos hablando del caso puntual de la anchoveta. Entonces, si diera la impresión de que, a ver, algo se hizo mal. Porque ahora pescamos nosotros, comparados con nosotros mismos, menos que antes y además cinco veces menos que Chile. Desde el año 2008, 2009, hasta la fecha, cuando se han dado las cuotas en el sur, sin que existiera ningún régimen del cual te estás refiriendo, la pesca en el sur ha sido más o menos en promedio un 50% de las cuotas que se dan. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que es difícil pescar en el sur. Eso es independientemente de cualquier normativa. Ha sido siempre difícil pescar en el sur porque está más expandido. Y porque los cambios en climáticos también es lo que hace que esto no sea tan fácil. Entonces, uno no puede estar comparando un año específico con el otro porque cada año no es igual. Y, por lo tanto, este tipo de comparaciones, cojo un año aislado y otro año aislado, eso no nos lleva a ningún lado. No solo es cuando comparamos 2009 con 2013. En general, desde que existe información, nunca habíamos tenido una diferencia tan grande con Chile. Entonces, sí me parece razonable pensar que lo que puede estar sucediendo es que la anchoveta la dejamos pasar nosotros y la pescan los chilenos. A ver, ese es un comentario poco enterado. Me vas a disculpar, pero es un comentario poco enterado. Porque la anchoveta está donde está su alimento y donde están las temperaturas. Si hoy en día tú no sales a pescar, es porque efectivamente no te sale rentable y porque no la vas a encontrar. Nosotros tenemos mapas y todo el mundo lo puede ver en el IMARPE que se pueden ver justamente cómo están las temperaturas de las aguas. Si están calientes, por más que salgas, no las vas a encontrar porque la anchoveta no se encuentra ahí. Eso no tiene nada que ver con ninguna normativa. Si no hay alimento, tampoco la vas a encontrar. Entonces, no hay que confundir los temas biológicos y los temas de ecosistema con los temas de un número en especial. Entonces, esta comparación que se está haciendo es realmente tendenciosa, diría yo. Porque si nosotros vemos efectivamente cuánto has capturado en el 2008, cuánto en el 2010, yo les puedo mostrar que efectivamente en un año inclusive capturó el 20% y ahí no había normativa que daba. ¿Cuál es la explicación que se da justamente por eso? Hay que ver las condiciones bajo las cuales existe la anchoveta. Si cuando empieza la temporada, como ha sucedido ahora último, no hay esfuerzo pesquero, tampoco vamos a ver efectivamente captura. ¿Y por qué no hay esfuerzo pesquero? Uno se preguntará. Bueno, porque efectivamente en la parte norte-centro, que es la parte importante del Perú, en donde se captura más del 80% de la anchoveta, es donde están todos los recursos y todo el mundo se va ahí. En la parte norte-centro, con nuestra misma normativa, se ha seguido capturando el 98, 99% de toda la cuota. Entonces, son razones diferentes por las cuales uno puede juzgar. Entonces, sí es importante mantener primero los datos estadísticos y segundo, decir cuándo es posible pescar y cuándo no. Entonces, cuando no se hace esfuerzo pesquero, tenga usted total confianza de que las estadísticas no van a mostrar que va a haber captura de la anchoveta. Vamos a hacer una pausa, Paul, y seguimos explicando este tema. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Bien, seguimos con Paul Pompiú, viceministro de Pesquería, para seguir conversando sobre distintos temas del sector. Paul, lo que tú decías antes de la pausa es que no es un tema del régimen existente, sino de que falta esfuerzo pesquero. Ahora, hay un tema acá que el gremio resalta mucho, que es que ellos llevaron esta discusión sobre hasta dónde se puede pescar a la Corte Suprema. La Corte Suprema decidió que el ministerio había establecido esta restricción sin tener suficiente sustento. Y después el ministerio saca una norma que era prácticamente igual a la norma anterior. Entonces, lo que dice el gremio son dos cosas. Primero, oye, la Corte Suprema demostró que lo que tú has explicado no era cierto porque no existe evidencia. Y segundo, el ministerio le ha sacado la vuelta a la decisión de la Corte Suprema. Primero, lo que habría que leer, efectivamente, son los numerales, digamos, que dieron en la Corte Suprema, en las cuales claramente se decía que no iba a entrar a juzgar la evidencia científica. Es más, la evidencia científica en la cual se dice que no existía está listada dentro de los mismos informes. O sea, sí existía. ¿Y por qué lo declara ilegal, entonces, la Corte Suprema? Porque era un tema de forma. Lo que ellos dicen es, a mí me gustaría ver este sustento, que yo lo he encontrado en otro lado, puesto en estos considerandos. Es un tema de forma. Es más, tan un tema de forma es que la Corte Suprema nos da un plazo. Dice, tienen 15 días para adecuar su normativa, para poder justamente ponerlo en la forma. Un tema de forma aparentemente muy importante, ¿no? Porque declaró ilegal a medida que había tomado el ministerio, ¿no? O sea, los temas de forma no son temas menores cuando se trata de cómo se presenta la evidencia científica. No, nosotros, bueno, con todo respeto, discordamos de la resolución, pero también la acatamos. Claro. Y a lo que nos estaba llevando era justamente, esta evidencia científica la tenemos que presentar en tal forma. Y la evidencia científica existió siempre. No la hemos producido en cinco días. La evidencia científica es una evidencia histórica. Ahora, pero si existió siempre, ¿por qué no se presentó de la manera que estableció la Corte Suprema desde el principio? Está ahí, está ahí. Siempre ha estado ahí. ¿Y la Corte Suprema no estaba ciega? ¿No la vio? ¿Qué pasó? Bueno, yo no lo voy a juzgar. Yo tengo opiniones diferentes sobre cómo se deben leer esos informes científicos. Pero, la verdad, vista la causa, dado el fallo, hay que acatar el fallo. Y nosotros lo que dijimos es, bueno, acatemos el fallo. La evidencia científica está ahí. Los números están. Esos números no se producen de un día para otro. Son datas históricas que vienen de hace diez años, en muchos casos. Son informes científicos. O sea, el de negar, y eso yo creo que le hace mucho daño a la institucionalidad en el país, en general, el negar a la investigación científica para dar sustento a las políticas, simplemente porque a mí no me gusta, yo creo que eso es lo que más daño le hace. Pero, justamente, yo lo que creo es que la evidencia científica ha mostrado que justamente debe ir de la mano de la parte de las políticas. ¿Y cómo lo ha mostrado? Porque el año pasado ha sido un año muy bueno para el Perú. En el caso de la pesca, no solamente hemos crecido, como nunca se ha crecido en el Perú, en un PBI que ha crecido en cerca del 12% y usualmente crecemos al 3%, eso no se ha dado. Entonces, no me digan que ese es un tema del azar. O sea, ya, claro. Eso tiene que ver con los volúmenes, eso tiene que ver con la producción. Pero, o sea, el reclamo del gremio pesquero es, oye, si nosotros no tuviéramos este sistema de cuotas, podríamos estar produciendo aún más, ¿no? Por ejemplo, la pesca industrial en el sur ha caído de 700 mil toneladas en promedio en años anteriores a solo 240 mil en el 2013. Y, claro, tú me puedes decir como antes, oye, es porque los pesqueros no están haciendo suficiente esfuerzo, es porque, este, temas climáticos, este, pero en fin, pero claro, el argumento de ellos es, no, nosotros sí estamos haciendo esfuerzo, lo que pasa, y no es tema climático porque la prueba es que en Chile sí están levantando cinco veces más. Bueno, es que... Ese es el argumento de ellos. Sí, pero, ah, debemos tener cuidado, ¿no es cierto? La costa de Chile no es la misma que la costa de Perú en términos de temperaturas y salinidad y de aguas. O sea, igualito como lo es, si nos vamos al Ecuador, podemos decir, oh, pues decir en Ecuador... ¿Tú, por ejemplo, a raíz de la discusión del tema de la AIA, los mismos chilenos dijeron, oye, qué bueno que nos quedamos con lo que nos quedamos, porque la anchoveta, la gran mayor parte de la anchoveta pasa pegada a la costa en la milla uno, ¿no? Entonces, salvo que, no sé, tú ahorita me expliques que la anchoveta cuando pasa por Perú, sí se tira, no sé, de 15 millas más para mar adentro, y después, llegando a Chile, se pega. ¿Hace sentido el argumento de los industriales, no? Lo primero que hay que ver es que la industria que nosotros queremos es una industria de consumo. Todo el Perú quiere eso, no solamente los industriales. Todo el Perú quiere una industria de consumo, no una industria de insumos intermedios, como es la harina. Que no estamos en contra de eso, sino que hay que completar con todo el ciclo. Para nosotros ser un país pesquero, en potencia, donde tenemos el recurso, tenemos que darle valor a lo que tenemos. La anchoveta como tal tiene que tener un valor. Y tiene valor, ¿cómo qué? Como alimento, tiene valor para la salud, y tiene valor para muchos otros propósitos, inclusive para la inteligencia de las personas. Una vida saludable que adicionalmente es un recurso que es barato. Y cuando hablamos de anchoveta, no solamente hablamos de la anchoveta en sí mismo, sino de todos los recursos que se encuentran alrededor de la anchoveta. ¿Tú sabes cuánto de pesca incidental ocurre por la anchoveta? 2% o 3%. ¿Y eso qué cosa significa? Puede significar toda una cuota de jurel de todo un año. Toda una cuota de merluza de todo un año. Dos, tres veces más, inclusive. Entonces, ¿tú crees que las embarcaciones industriales deberían pescar pegadas en la costa simplemente porque ahí se dice la anchoveta? No, porque justamente lo que tienes que ver es cuál es el ecosistema que el Perú quiere. Y no estamos hablando solamente de anchoveta. El año pasado, en la zona sur, en Arequipa, en Moqués, Huitagna, los desembarques de consumo humano directo crecieron. Por primera vez crecieron y crecieron mucho más que en los últimos seis años. No es un tema de casualidad. ¿Por qué? Porque la pesca incidental, y uno ahí tiene que explicar bien qué cosa significa. Una pesca incidental, una captura de la anchoveta, lleva unas redes que son muy pequeñas, porque la anchoveta mide 12 centímetros para ser capturada, digamos, de manera legal. Entonces se lleva el resto de la... Y no hay forma de discriminar en un tipo de red de esas, en donde es bastante intrusiva, otro tipo de especies. Entonces, ¿queremos un solo mercado? ¿El Perú quiere crecer solamente con pesquería de anchoveta? ¿O es que también necesitamos los otros recursos? Y yo creo que el Perú merece, efectivamente, ser un país pesquero. Y no volver al pescado a un aumento de lujo. ¿Por qué suben los precios? Porque hay escasez. Tú lo sabes muy bien que los temas de mercado, ahí funciona, no hay ninguna regulación. Los precios se disparan. Paul, nos ha ganado el tiempo. Lamento mucho cortarte este... No, no es un problema, me interesa otra vez. Te invitaré otra vez. Perfecto, encantado. Porque te lo agradezco muchísimo. Fue Paul Pompeu, viceministro de pesquería. Vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Condómico.